Así que o se ponen las pilas con todo o no sé en qué va a acabar este tema. Y por favor, a la producción les pido también los ojos bien abiertos y la repetición para ver cada cosa. Porque hay quejas sustentadas de los leones donde hay puntos que se les han dado a las cobras, no, 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 que se les han dado a las cobras injustamente. Así es que es así, es así. Ríete todo lo que tú quieras, pero es así. No me importa que me digan lo que me digan, yo lo voy a decir acá. Es así y los leones lo sabemos y todos lo sentimos. Así que por favor. Ya tenemos las llamadas de Cocoa Winter. Recuerden que hoy día hay dos sentenciados más. Esperemos que sean leones también. Tenemos las llamadas entonces. Magdalena juega con Joana y Yuli juega conmigo. ¿No es cierto? Perfecto. Ya estamos listos entonces para jugar por Cocoa Winter. Chicas, vamos, posiciones, posiciones. Lleven sus maletas, posiciones. Muy bien, vamos, leones, vamos con todo. Hay que decir que la señorita Rocío Lastres, representante de la Onagi, está con nosotros y el notario público de Lima, el señor José Urtiaga, también para corroborar de que todo esté en orden. ¿Aló? Hola. Hola, ¿con quién hablo? Hola, batidas con Yuli. Yuli, tú juegas conmigo. Bienvenida. Sí, sí. Yo, contigo falta, cobra. Vamos, cobras. Magdalena, buenas noches. Buenas noches. Hola, Joana. ¿Cómo estás, mi amor? Mil soles. Hoy día tenemos que ganar. Hoy día tenemos que ganar. Tenemos, tenemos que ganar. Robamos con todo. No, Llelena, gracias por estar. Gracias a Cocoa Winter, por supuesto. Y empieza, como lo dijo el tribunal, Gino, el tiburón acereto versus el fuerte, poderoso, implacable Nicola Porchela. Vamos, Nicola, por favor. Vamos, entonces. Voy a ir a ver a ver. Con el arranque de hoy viernes, Gino, el tiburón acereto y el capitán de las cobras, Nicola Porchela. A la cuenta de tres, dos, uno. ¡Vamos, Nicola! ¡Qué arranque de la lucha libre entre cobras y leones! ¡Hoy dos sentenciados más! ¡Vamos, Nicola! ¿Acaso serán leones o acaso serán los dos sentenciados de las cobras? ¡Gino, el tiburón acereto! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Fortaleza que muestran Nicola Porchela y Gino el tiburón acereto! ¿Qué pasó? A ver. Ya. Muy caballero, Gino. Sí, sí, sí. A ver, vamos. Los dos. En el mismo centro. Gino acereto intentando darle vuelta a Nicola Porchela. ¡Vamos, Gino! Nicola Porchela. Trata de defenderse. El que asume la posición. ¡Vamos, Gino! De ataque. Gino, el tiburón acereto con la mía. Mucho cuidado, Gino. Bien, Nico. Mucho cuidado. Hacia una situación límite a Nicola Porchela, pero esto se recupera. La gente de las cobras tiene que alentar más a Nicola Porchela. Se aferra a Nicola Porchela con todo. Tiene una gran fuerza, eso no se le puede dudar. ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Gino! 20 segundos finales. Es un tiburón, Gino. Cuenta regresiva, vamos. 20, 19, 18. Y que corra la cuenta regresiva. ¡Resiste, Nicola, resiste! Gino, el tiburón acereto. Los Leones necesitan con urgencia este punto. Y traje las cobras. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Bien! Terminó igualado. Tiempo estreñido. Nicola con la justa está respirando, igual que a Cereto. Empate entonces. Se reparten los puntos y se preparan. ¡Uy, qué enfrentamiento! Michelle Seufer y Alejandra Baigorria. ¡Michel Seufer! Y Alejandra Baigorria. ¡Michel! ¡Michel! Hay que recordar que el día de hoy, Mr. PIT, se sentencian a dos. Así es. Y los Leones no nos podemos dar el lujo de perder a dos más. Vamos entonces, Michi. Vamos a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Va! ¡Uy, uy! Alejandra. Alejandra arrancó como siempre, agresiva, pero Michelle intentó defenderse rápidamente. ¡Cuidado! Ahora la que asume la postura de ataque es Alejandra. ¡Cuidado con el cuello, por favor! Alejandra asume la postura ofensiva. No por gusto le decimos la cobotera. Está en la parte superior, Michelle intenta defenderse. Recuerden, chicos, que cuando estén en una situación que no pueden continuar, golpeen tres veces la colchoneta, por favor. Vamos a ver. Es el duelo que todo el Perú quiere ver. Es el duelo que genera una expectativa inigualable entre Alejandra y Michelle. Una candidata a mejor guerrera. La otra, la mejor guerrera de la campanita. ¡Ajá! Impresionante fuerza de pie de ambas. Tranquila, chicas. La valgorria, qué increíble la fuerza que le pone. Hoy, dos sentenciados más. En esta guerra, ¿acaso serán dos leones o dos cobras? ¡Michelle, ya la otra! ¡Michelle, ya la lleva! ¡Oh, Michelle! ¡Michelle! ¡Michelle, soy fe! ¡Michelle, lo quiere jugar junto a la leona! ¡Michelle, soy fe! Me encanta el traje que se han puesto a las chicas de lucha. Me encanta, me encanta. Gracias, gracias. Se le ve linda. ¡Patricio y Guti! ¡Vamos, Guti Carrera! ¡Vamos! A la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! Y Patricio... ...rápidamente asume la postura ofensiva, pero Guti Carrera... ¡Ya está, Guti! Guti Carrera se recupera, a pesar de estar en la parte inferior. ¡Vamos a ver! ¡1 a 0 están ganando los leones! ¡Cualquier cosa puede suceder la jornada de hoy! ¡No deja de ser de la mágica! ¡Ya, ya, Guti! ¡Ya avanza! ¡Con mucho suspenso! ¡El 4! ¡El 4! ¡Pero Patricio se defiende de manera increíble! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, Patricio! ¡Parecía que era el punto con los cobras! ¡Tú sabes de eso, Patricio! ¡Vamos, Patricio! ¡No te dejes! ¡Pero Patricio se ha recuperado! ¡Los dos están trenzados! ¡Y ahora el que pasa a la parte superior! ¡Ahí es, Patricio! ¡Cárgalo, cárgalo! ¡Pero, a ver, cuidado, cuidado! ¡Pero ha recibido un golpe! ¡Vamos a parar! ¡Vamos a parar! ¡Ha sido un codazo casual! ¡No, no, no! ¡Creo que fue con la cadera! ¡Bueno, ha sido casual, obviamente! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos a atender a Guti! ¡Este punto definitivamente va para nadie! ¡A ver! ¡Cuidado! ¡Levanta la cabeza, Guti! Obviamente fue casual, no hay nada que reprocharle a Patricio ¡Y se prepara Melisa Loza con Cachaza! ¡Vamos, Melisa! ¡Melisa Loza y Cachaza! Aquí está la repetición Vamos a ver Observe la cadera Vamos a mirar A ver, a ver El lado izquierdo de la cadera de Patricio Vamos a ver la repetición Increíble, ¿no? La posición es ¡Ay, ay, ay! Bien, bien, bien ¿Ya están preparados? Vamos, Mr. PIT ¡Vamos! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Va, Melisa! ¡Va, Melisa! Y Melisa intenta coger rápidamente a Cachaza Intenta llevarla Hacia el borde, hacia el precipicio Tratando de ganar un punto que puede resultar grave Cachaza se defiende con todo La cola del fuego, Melisa ¡Va, Melisa! ¡Va, Melisa! ¡Cárgala! ¡Fochi, Cachaza! ¡Fochi! ¡Va, Melisa! ¡Va, Melisa! ¡Es un punto importante para Leones! ¡Va, Melisa! ¡Va, Melisa! ¡Para todas! ¡Se defiende Cachaza! ¡Y punto! ¡Melisa Diosa! ¡Punto para los Leones! ¡Melisa Diosa! ¡Es el turno de Gino Pesaresi vs. el Hombre Roca! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Una lucha que tiene ya su historia! ¡En el arranque lo retó Sebastián a Gino Pesaresi! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡A la cuenta de tres! ¡Abajo, Sebastián! ¡Tres, dos, uno! ¡Cambió la historia! ¡A ver! Sebastián el Hombre Roca en la parte superior Gino Pesaresi intenta tomar la parte superior Lo ha neutralizado a Sebastián ¡Aguanta Gino, aguanta! ¡Vamos a ver! Lo ha neutralizado ¡Ajá! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el cuello! ¡Cuidado con el cuello! ¡Cuidado con el cuello! ¡Cuidado con el cuello! A ver, intenta levantarlo ahí Gino Pesaresi ¡Y! ¡Let's get ridiculous! ¡Gino Pesaresi! ¡No, no, no! ¡Gino Pesaresi! ¡Gino Pesaresi logra poner primero el pie de Sebastián! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡El pie de Sebastián choca primero el piso! ¡Muy bien! ¡El turno de Vanessa Tello! ¡Yasmín! ¡Vamos! ¡Un ratito, chicas! ¡Vamos a ajustar un poco la colchoneta de este lado! ¡A pegarla, por favor! ¡Ajá! ¡Empujar ahí! ¡Ahí está perfecto! ¡Más, un poquito más! ¡Del otro lado también! ¡Yasmín! ¡Aretes, por favor! ¡Aretes! ¡Colares! ¡Nada! ¡Todo listo entonces! ¡Yasmín! ¿Vas a jugar sin casquito? ¡Perfecto! ¡Listo, vamos! ¡Vamos! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Va! ¡Jasmín y Vanessa! ¡Está curiosa, Vanessa!